el problema es que las dimensiones de esta fotografía son mucho mayores a la de la fotografía que nosotros queremos editar pero esto se puede hacer en primer lugar nos vamos a ir a photoshop colocamos nuevo aquí voy a colocar a medida 1500 x 1500 y le voy a dar a crear aquí en primer lugar yo voy a arrastrar mi imagen molde a la parte blanca le doy a aceptar ahí y posteriormente arrastró mi segunda imagen que vendría a ser la que tiene menor resolución posteriormente y le doy a aceptar posteriormente usamos la opción de recorte para tener nuestro molde y le damos a aceptar aquí está la imagen recortada podemos eliminar o visualizar esta parte y ahora solamente nos queda nuestra imagen objetivo seleccionamos la capa que vendría a ser esta imagen la colocamos a una a una esquina de nuestro molde y lo arrastramos una vez arrastrado seleccionamos esta opción de acá que es mantener proporción una vez mantenida la proporción volvemos a ubicar y ahora disminuimos lo más posible hasta llegar a esta parte de aquí que no se impediría seguir bajando o achicando la imagen le damos a aceptar y con la opción de movimiento nosotros buscamos hasta qué punto queremos que nuestra imagen se ve y ahí estaría bien entonces ahora le damos a archivo guardar como y seleccionamos la opción de jpg y le damos a guardar con la máxima calidad entonces ahora como pueden ver esta imagen pasó a esto con las mismas proporciones que esta imagen inicia